...nos daño, que las veces que has llorado han robado las cuerperas que me cierran tu sombra como aquello que... ...a crear las dimensiones donde todo nos sobreva donde ahora flota el polvo antes plumas de almohada y buscarnos las cosquillas donde nunca habían estado investigar de las aguas los relojes que inventamos Vuelve a decirme que las cosas que nos pasan son por algo y que la lluvia que nos moja no podría hacernos daño